Hace poco me pasó las últimas dos semanas que hice unos servicios viajé al Caribe otros servicios como de trabajos privados y me pagaron más de lo que les dije recibí más de lo que yo quería merecer y lo recibí con una sonrisa dije que bonito que lindo, porque sentí que había un gesto de cariño de estas personas entonces fue mi energía femenina que me hizo sentirme bien y tranquilo de recibir más allá de lo que yo creía merecer es decir el recibir el universo recibir la abundancia me lo dio mi energía femenina mi energía femenina me permite escucharte profundamente sentirte, sentir Adgardo en este momento sentir como vamos sintiéndolo en esta conversación que estamos intercambiando energía percibirte intuirte mi energía femenina me permite atreverme a crear improvisar o sea, mi energía femenina es una super diosa impresionante como me enseña del amor incondicional o sea, es wow mi energía femenina es una super diosa amorosa y mi energía masculina va pasando por ciclo como lo he profundizado como una disciplina prácticamente es de alguna manera como volver a mi eje decir esto no me gusta esto sí me gusta la capacidad de reconocimiento de lo que se ha hecho y de lo que eres tú reconocerte verte mi energía masculina me permite eso ¿no? mi energía masculina me permite acariciar el momento y te juro que ni siquiera es poético es casi descriptivo o sea, mi energía masculina me dice wow qué lindo este momento hacerle cariño mi energía masculina se traduce en mi sentido del humor tengo muchísimo sentido del humor todos los días mi energía masculina se atreve a cambiar y eso es súper importante mi energía masculina en lo auténtico tiene mucha valentía de saber transformarse y al revés a transformar entonces en ese sentido mi energía masculina me permite la flexibilidad me permite reconocer cuando las cago mis puntos ciegos y sobre todo mi energía masculina le encanta la co-creación entonces ahí están mis dos energías como se expresan hoy y y en la danza me gusta mucho bailar se me nota mucho cuando estoy bailando el masculino que le pego al suelo como que me vuelvo más más macho el femenino empieza a hablar como el agua es como también en los elementos ¿no? porque y acá termino la respuesta he descubierto el masculino en el agua por ejemplo y he descubierto el femenino en el fuego curiosamente ¿no? y ha sido muy bonito como wow o sea el masculino del agua es súper tierno suave y amable y el femenino en el fuego es como te abrazo con pasión no es solo penetrar es como wow o sea cada elemento tiene ambas energías y si te das el espacio de curiosidad de explorar entonces sí un poco así son mi energía gracias por la pregunta gracias